El Tribunal de Instrucción del Palacio de Justicia del Municipio de Santa Bárbara de Samana aplazó para este viernes 18 el conocimiento de medida de coerción al ex procurador de Samana, Robert Justo, acusado este de supuesto acoso sexual a varias de sus empleadas. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida de coerción. Bobadilla fue destituido como fiscal de Samana, tras ser hallado culpable de agresión sexual contra varias mujeres durante el juicio disciplinario a que fue sometido por la citada denuncia. El Procurador General Jen Rodríguez resaltó que el plan de trabajo que ha trazado tiene como prioridad el combate a la violencia de género. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.